para carretones, para juntas y para semitas. Bueno, no podíamos estar acá en el Liceo de Excelencia Bicentenario Eduardo Frei, que ustedes observan como está dañado desde el terremoto del 2015, sin hacer un anuncio. Nos hemos juzgado por su construcción. Hemos encontrado la complicidad del propio Presidente de la República para ello. Bueno, tenemos que cumplir con nuestros estudiantes. Hace algunas semanas se firmó el convenio con arquitectura, pero esa noticia es conocida. Lo que hoy les quiero comentar es que desde el 12 de abril salió publicado en el diario oficial la licitación que permitirá construir el Liceo de Contingencia para posteriormente demoler esta obra y construir el nuevo establecimiento. 8.600 millones de pesos. El 21 de junio sabremos las empresas director interesadas para por fin iniciar el proceso de entregar el Liceo que Montepatria se merece. Ahora sí, para finalizar. Solo agradecer. Esta puede ser mi última cuenta pública. De un arduo trabajo en estos dos años y diez meses de gestión, donde nos tocó sacar adelante tareas muy difíciles y siempre dando la cara y trabajando fuertemente para enfrentar todos los desafíos. Agradecer a Dios por darme la salud y la fuerza para entregarme por completo a esta tarea. Agradecer a mi familia, a mi señora Valentina, por cubrir ese espacio que... y hacerles entender a los niños que el papá está en otras funciones. Agradecer a mi tremendo equipo de trabajo, funcionarios y funcionarias municipales con la convicción del servicio público, que se han sumado con lealtad a nuestra forma de administrar. A la comunidad educativa del Liceo por abrirnos su casa y permitirnos realizar nuestra cuenta pública y que la comunidad observe sus esfuerzos, sus logros y los desafíos que tenemos por delante. Gracias a las autoridades nacionales, desde el presidente Gabriel Boric, ministro, subsecretario, gobernadora, delegado, diputados, seremis, directores, por ayudarme y soportarme. Ayer el ministro de Agricultura me calificó como el alcalde más catete y peleador. Autoridades, de verdad. Les pido disculpas si alguna vez mi ímpetu e impaciencia por lograr avances me llevaron a discutir. Pero no prometo cambiar, porque seguiré peleando y cateteando para lograr que nuestra hermosa comuna siga creciendo y que podamos decir con fuerza que en Montepatria avanzamos y se nota. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 A continuación, nuestro alcalde hace entrega. Al honorable consejo municipal, el informe de la gestión dos mil veintitrés, el cual también se encuentra disponible en la página web www.munimontepatria.cl Les invitamos a pasar al escenario. Recibe el informe el concejal Nicolás Araya Astudillo. A continuación, recibe el informe el concejal Brian Castillo Cortés. Continuamos la entrega con la concejala María Pía Galleguillos Ogalder. Recibe el documento la concejala Mary Mora Araya. A continuación, recibe el informe el concejal Carlos Castillo Cortés. Y finalmente recibe el documento la concejala Ana Carolina Rojas Bruna. Invitamos a los integrantes del honorable consejo a tomar la fotografía oficial. Agradecemos a los señores concejales y concejalas. A continuación y de la misma manera, nuestro alcalde hace entrega del libro oficial de la gestión veinte veintitrés al Consejo de la Sociedad Civil. A favor de pasar adelante a los integrantes. Recibe este documento Isabel Bugueño en representación del COSOC. Recibe a continuación, Joana Flores. Recibe el documento Marcia Castillo. A continuación recibe la cuenta pública Jessica Carrizo. Recibe el documento Jessica Castillo. Recibe también la cuenta pública gestión veinte veintitrés. Delfina Araya. Recibe también el integrante del COSOC, Reinaldo. Reinaldo Oliva Saavedra. Recibe a continuación Rosa Gómez. Recibe también Nelson Beas. Recibe a continuación Maglur Char. Y finalmente recibe Fernando Pizarro. Los invitamos a todos a posar para la fotografía oficial. Llamamos a continuación a recibir el documento al Consejo de Seguridad Pública. Recibe el documento Camila Araya del Programa Ambulatorio Básico. Recibe Marta Araya, representante de Senda Previene. A continuación recibe Leonardo Laflor de la Unión Comunal Montepatria. Jaime Castillo también recibe el documento como director del Departamento de Educación. Recibe a continuación María José, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer. Recibe Nayaret Canzanga, de la Oficina Local de la Niñez. Recibe también Verónica Zárate, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Y finalmente recibe Juan Pablo Molina, encargado de Seguridad Pública. También recibe el documento Juan Carlos Juárez, capitán de la Subcomisería de Montepatria. Invitamos a continuación a recibir el libro de la gestión al delegado presidencial regional Galo Luna Pena. Gracias. 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 Ana Cortés y Jana Jarufe, consejeros regionales. Gracias. Gracias. A continuación y en modo de agradecimiento queremos invitar a recibir este documento al ex delegado presidencial regional Rubén Quesada Gaete por su aporte a la comuna de Montepatria. Gracias. Gracias. Para finalizar también queremos invitar a recibir el documento al director del CFT Región de Coquimbo y al director del Liceo Bicentenario Presidente Eduardo Frei Montalva. Gracias. 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 Recibe el dueño de casa, el director Eric Galleguillos. Recibe también el documento el director Hugo Cate del CFT Región de Coquimbo. A continuación nuestro alcalde y presidente del consejo cierra la sesión extraordinaria. A continuación nuestro alcalde y presidente del consejo cierra la sesión extraordinaria. Siendo las 10 de la noche con 13 minutos ponemos cierre y cerramos la presente sesión extraordinaria número 25 donde les rendí cuenta de nuestra cuenta pública. Muchas gracias. Nos encontramos el martes en la próxima sesión. Muchas gracias. Aplausos Y acá estamos de vuelta en esta cobertura especial junto a mi colega Catalina González. Porque ya ha terminado esta cuenta pública gestión en 2023 donde se anunciaron diversos proyectos para nuestra comuna. Algo que va a beneficiar al 100% a nuestra comunidad Montepatrina. Como ustedes pueden ver también, no sé si se podrá ver en las imágenes, pero ya la gente está haciendo abandono de este sector. Vamos a tener también entrevistados acá en un momento más una cuenta pública que duró casi dos horas y media, Cata. ¿Qué te parece eso? La verdad bastante amplia, bastante larga, pero nos deja más que claro la capacidad de habla y de la capacidad que tiene nuestra, la capacidad de habla que tiene nuestro alcalde y la capacidad de todos los proyectos que tiene nuestra comuna, de todas las cosas que se desarrollaron durante la gestión 2023, ¿cierto? Y todo lo que se nos viene en el 2024 porque también estuvo todo el anuncio de los anuncios, claro, toda la presentación de los anuncios que se nos vienen y todo lo que se nos viene ahora de trabajo porque hoy día ya terminamos hoy día, mañana volver a trabajar y dale con la gestión 2024 porque no paramos, avanzamos y se nota y no paramos. Se nos viene cierto el Cefam del Palqui, se nos viene, hablamos de pavimentación para muchas calles, ¿cierto? Porque hay que pavimentar todo el futuro. Así es, también, Cata, bueno, también se dieron anuncios importantes en temas de vivienda y urbanismo, sobre todo para la comunidad de Changaral Alto, del Palqui, que ya está en un 30% ya este comité de vivienda que luchó casi 20 años, Cata, por tener su casa propia y hoy ese sueño ya está cumplido, está casi ahí a puerta, está llegando, pero está en gestión. Así que eso es lo importante también, este es un municipio que trabaja y estamos, bueno, ahora tenemos acá a nuestro delegado presidencial regional que se nos va a unir acá a la conversación. Don Galo Luna Pena, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Galo. Buenas noches, ¿cómo están? Por aquí, por aquí. ¿Dónde? Mirando la cámara, mirando la cámara, eso. Bueno, delegado, hoy día se realizó esta cuenta pública, coméntenos sus impresiones también y el trabajo que ha hecho también junto al municipio de Montepatria. La verdad es que es una cuenta pública muy potente, da gusto ver tanto trabajo, una gestión impecable del alcalde Herrera que nos ha permitido hacer un trabajo conjunto. Lo veíamos en varias gestiones a través de las imágenes, uno recuerda todo lo que hemos hecho, gestiones conjuntas con un muy buen equipo de trabajo que tiene también la municipalidad y que eso significó que pudiésemos hoy día ver resultados importantes. Sabemos que aún hay proyectos que tenemos que seguir afianzando, pero ya, por ejemplo, dimos un primer gran paso con la reposición de este liceo donde estamos hoy día que fue un compromiso del presidente Gabriel Boric, que lo hizo en su visita a la comuna de Montepatria y, bueno, así también otros proyectos que tenemos que seguir empujando. Hemos avanzado en materia habitacional, que también es una prioridad del presidente a través del plan de emergencia habitacional. También dando seguridad hídrica a la comuna, el alcalde lo mencionaba, gracias a la estación de Carguillo que se habilitó en el palqui, vamos a poder tener una fuente de agua para una sequía que se viene difícil, que va a ser complejo, pero estamos preparados y solo agradecer esta gestión conjunta con el municipio, con el alcalde y saludarlo en esta nueva cuenta pública que ha demostrado también todos los avances que ha generado para la comuna y vamos a seguir trabajando en la misma senda. ¿Hay visión acá de futuro en Montepatria, delegado? Bueno, lo hemos visto. Yo creo que el alcalde con su planificación, con los sueños, como lo expresaba en su presentación en la cuenta pública, da cuenta de que se está proyectando la comuna, se está proyectando a un futuro más sustentable, más sostenible, con mayores oportunidades, mayor desarrollo urbano que es algo súper potente. Vemos como hay en carpetas más infraestructura deportiva, más parques urbanos que permiten acercar a la ciudadanía, permiten desarrollar también mayor actividad física, salud, etc. Por lo tanto, yo creo que vemos un buen futuro en Montepatria y nosotros vamos a seguir apoyando las gestiones del alcalde y del consejo municipal que también ha cumplido un rol muy importante en apoyar esta iniciativa. Solo mencionar que fue parte importante también de lo que se planteó en materia de seguridad. Nosotros la jugamos por habilitar una oficina del OS7 para Limarillo y Choapa, que ya ha dado resultados y la comunidad ha sido testigo de eso y vamos a seguir trabajando en la misma cena. Sí, la verdad es que bastante testigos porque se han notado, ¿cierto?, los helicópteros, pero hemos notado todas las noticias que se han desarrollado, todas las noticias que hemos recibido, como se ha notado este recibimiento de los carabineros y del OS7 acá en Montepatria. Así que muchas gracias por toda la gestión realizada durante este año 2023. Esperemos que el 2024 sea igual de positivo y mucho mejor porque avanzamos en nota y que se siga notando y sigamos avanzando. Muchas gracias, Galo Luna. Gracias, que esté muy bien y saluda a todos los habitantes de Laguna, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces a nuestro delegado presidencial regional, Galo Luna Peña, que también nos comentó sus impresiones acerca de esta cuenta pública gestión municipal 2023. Una cuenta pública que generó bastantes aplausos también en vivo y en directo, como ustedes los pudieron apreciar. Y bueno, y ahora para hablar también un poco de esta cuenta pública, está con nosotros Carolina Tello, la diputada del Partido Comunista. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Diputada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, súper contenta, la verdad. Creo que fue una muy buena cuenta pública, estuvo lúdica, la gente participó, levantaba la mano, harto aplauso. Creo que eso habla de una bonita relación que se ha construido desde el municipio, el consejo, las autoridades con la comunidad. Es muy bonito también ver cómo la gente agradece el trabajo, que yo siento que en esta comuna se hace con mucho compromiso, de manera muy seria, por su alcalde, por el consejo. De hecho, hemos estado muchas veces en reuniones en Santiago, lo decía él en la cuenta pública, con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, bueno, en varias... Subdere, por supuesto, que es una cartera súper importante, así que van saliendo las cosas de a poco, con harto trabajo, harto esfuerzo, pero lo importante es que vamos avanzando y se nota, y yo creo que eso es un insumo muy importante hoy día para toda la comunidad. Y bueno, obviamente, comprometernos a seguir aportando en ese trabajo, a seguir viniendo a Montepatria, a seguir acompañando, bueno, a las personas mayores, a los niños, a las niñas, a los deportistas, ¿cierto? Por lo tanto, las personas que defienden el mundo de los animales, las mujeres. Yo, además, soy de la Comisión de Mujeres de la Cámara, por lo tanto, también felicito mucho el trabajo que se hace desde el municipio, con el Departamento de la Mujer y todas las atenciones jurídicas que se han hecho en el último año y que han ido principalmente a ayudar a los procesos que tenían las mujeres abiertas, por pensiones de alimentos, por divorcio, bueno, y otras, por supuesto, causales también, como los cuidados, en fin, así que, nada, seguir comprometida para seguir dando buenas noticias y, bueno, un abrazo a nuestro alcalde Cristian Herrera, que lo está haciendo estupendo y también lo felicito por el cariño que le tiene la comunidad. Muchas gracias, diputada, por sus palabras. Por el trabajo, chiquillos, también felicitaciones, ahí también se le reconoce en la cuenta pública a todo el equipo de trabajo, así que felicitaciones para ustedes también. Muchas gracias, diputada. Como las declaraciones de Carolina Tello, diputada del Partido Comunista, que estuvo acompañándonos esta noche acá en esta cuenta pública. Y tenemos más invitados, Catalina, porque acá está nuestro core, la EMI Peticosich. Peticosich, sí. Muy bien, a lo que nos dice bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, contento con el calor humano que significa haber estado en esta gran cuenta pública. La verdad es que a nosotros nos toca recorrer toda la región viendo las cuentas públicas y quiero decir que esta ha sido una cuenta pública maciza, contundente, muy responsable y la verdad que da cuenta de toda la gestión que ha hecho la municipalidad de Montepatria, el consejo municipal y el alcalde, que la verdad es que fue muy elocuente en su cuenta pública y creo que hoy día los habitantes de Montepatria deberían estar muy contentos por toda la gestión que se ha hecho, tanto el 2023 y todo lo que ya se está haciendo en este 2024 que ya comenzó. Bueno, también destacar cuál es el rol también de la gestión política a nivel del core con el municipio de Montepatria, habla EMI. Así es, nosotros como gobierno regional y específicamente como consejo regional tenemos la misión, ¿cierto?, de revisar los proyectos y también de poner las lucas, de poner el presupuesto de la región en las distintas comunas. Y debo decir que la comuna de Montepatria es una de las comunas que más postulaciones tiene, que más iniciativas levanta y por supuesto eso también tiene que ver con la gestión municipal, con los equipos municipales, con los funcionarios que tengo la plena certeza que día a día dan todo de sí para que esta comuna pueda apalancar mucho más recursos, no solamente lo que le llega a través del Fondo Común Municipal y de todas las prestaciones de servicios que tiene la municipalidad, sino que también desde otras reparticiones públicas y en este caso del gobierno regional muchísimo más. Nosotros hace muy poquito, bueno, y el alcalde ya lo dijo, sí, entonces ya lo puedo decir, aprobamos hace muy poquito una inversión muy importante de más de 700 millones de pesos con los buses eléctricos. ¿Cuántos buses eléctricos son, dos? Son dos buses eléctricos que van a permitir, bueno, y ahí el alcalde ya lo anunció, que para los estudiantes, para los deportistas, los adultos mayores, la verdad es que nosotros hoy día estamos generando una discusión muy importante en el gobierno regional, en el consejo, para poder establecer una política regional de electromovilidad. Y esto tiene sentido porque esto no solamente viene aparejado con los buses eléctricos, sino que también con las electrolineras, que son los puntos de carguido de estos buses. La verdad es que nosotros queremos establecer hoy día una inversión que tenga características verdes. Nosotros entendemos que tenemos que bajar las emisiones de carbono y queremos, cierto, generar hoy día una gran política en otros lugares, bueno, en ciudades más grandes como Novalle, vamos a empezar con la licitación de los buses eléctricos, estamos incorporando compra de vehículos eléctricos, no solamente buses, sino que otras cosas. También el alcalde mencionaba los camiones recolectores de los residuos domiciliarios, también los camiones limpia fosa, en fin, son tantas cosas que nosotros estamos apoyando como gobierno regional y siempre muy, muy dichosos y dispuestos de, primero, representar a Montepatria y, segundo, en el Consejo Regional, atraer la mayor cantidad de recursos para que nuestra ciudadanía tenga mejor calidad de vida. Estamos a las puertas ya del CESFAM Chañanal de Caren, que está... Que te cae... Que te cae... Que te cae...